Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a dar una serie de consejos para mejorar vuestras fotografías en casa y en general, ya que en vídeos anteriores os he dado ideas de hacer fotografías creativas en casa pues hoy voy a dar unos consejos para mejorar esas fotos y todas las fotos que vayamos haciendo en general, también fuera de casa, cuando se pueda Y nada, vamos con el vídeo Vale, antes de empezar con el vídeo, para todos los nuevos que hay por el canal, que son bastantes yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mis redes sociales, donde podéis seguirme, que voy subiendo contenido de mi día a día y muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente, es increíble, os quiero muchísimo de verdad que lo agradezco muchísimo, los comentarios por Instagram, por Youtube, es una pasada Y nada, en el vídeo de hoy, ahora sí que sí, vamos a hablar de una serie de consejos que están muy pero que muy bien para que podáis mejorar todas esas fotos, tanto en casa como fuera y son cosas que podemos trabajar aquí en casa, así que no me enrollo más y vamos al lío Para el primer consejo, vamos a ver las luces En las luces, la iluminación es algo importante en la fotografía, porque sin luz no tenemos fotografía y por ejemplo, yo aquí tengo una iluminación, bien, una iluminación artificial pero lo que pasa, podría ser una foto así, que no sería nada interesante Si yo apago una luz, pues tengo una luz un poquito más interesante, una iluminación más creativa que es de perfil, simplemente una luz en el perfil y este perfil mucho más oscurecido Esto podría ser un ejemplo de buscar un poquito las luces, de pensar bien la iluminación Pero aparte de esto, ahora os voy a dar unos cuantos consejitos más sobre iluminación Vale, si queremos hacer fotos en casa con buena iluminación y no tenemos nada para iluminarnos ni buscarnos ningún esquema de iluminación bonito, porque no tenemos focos, porque no tenemos lámparas que podamos apañar, lo que sea, no pasa nada Seguramente, normalmente todos tenemos ventanas o al balcón o terraza o todo o lo que sea Hay que mirar a qué hora del día entra la mejor luz por cada ventana, porque esto es muy importante Yo aquí ahora tengo, pasa que hoy el día está anulado, pero tengo una luz muy suave Hay una luz muy suave, aquí estoy yo con mi cabecita sacándola Y, por ejemplo, sería un buen momento para hacer fotos Otro momento, por ejemplo, que sería bueno es en el amanecer Porque el sol me sale justo enfrente de esta ventana, digamos Y tendría unas luces así muy rojitas, muy suavitas también, porque el sol no acaba de salir ni nada Así que sería un buen momento Y, por ejemplo, en otra estancia de la casa sería hacer fotos a otras horas diferentes Entonces, esto es importante, si queremos tirar de iluminación natural Es importante que conozcamos nuestra casa Es importante que conozcamos por dónde sale el sol Por dónde se va y cuáles son las mejores horas para tomar fotos en esos lugares de la casa Por ejemplo, por la mañana puede estar mejor el comedor Y por la tarde puede estar mejor la habitación donde dormimos, por ejemplo Así que este es otro consejo para hacer mejores fotos en casa Y ahora vamos con el siguiente consejo Vale, otro consejo es que utilicéis esto y esto ¿Para qué? Para escribir vuestras ideas Todo lo que se os ocurra Fotos que tengáis pendientes También para apuntar, por ejemplo, las horas donde es mejor hacer fotos Por la luz, con el consejo que os he dicho antes Conceptos que queráis hacer Ideas que queráis llevar a cabo Pues podéis apuntarlo, dibujarlo Y todo eso en una libreta Para que se os quede ahí y no se os vaya de la cabeza Porque a mí me pasa que estoy haciendo lo que sea, estoy lavando los platos Se me ocurre una idea Y luego se me va de la cabeza Así que siempre es bueno Si vais a hacer sesiones Vais a estar tiempo en casa y todo eso Pues dedicar un rato también a pensar y plantear ideas Y esto también lo relaciono con el siguiente consejo Que es que eduquemos nuestro ojo ¿Cómo podemos educar nuestro ojo? Pues con la ayuda de nuestro querido internet Podemos abrir el portátil Y en nuestro portátil podremos buscar muchísimas cosas Podemos revisar porfolios de fotógrafos profesionales Podemos ver películas Podemos ver exposiciones de fotos virtuales Podemos ver mogollón de cosas para educar nuestro ojo Dedicar a ver documentales, películas, también videoclips Ayudan muchísimo Vamos, mogollón de cosas para educar nuestro ojo Esto es muy importante Por ejemplo, para el tema de los colores en la fotografía Porque hay muchas películas, muchos videoclips Sobre todo, creo que más videoclips Porque están mucho más hechos al dedillo Para mí, algunos, no todos El tema de los colores El sentimiento que quieren transmitir y todo eso Así que es muy importante educar el ojo Porque parece que no, pero aprendemos mucho E interiorizamos muchas de esas cosas sin darnos cuenta Así que este es un consejo muy valioso Que perdamos un ratito educando nuestro ojo Ya os digo, viendo fotos, exposiciones online Revisando páginas web de fotógrafos que nos gusten De fotógrafos profesionales De fotos que no sean de nuestro estilo De fotos de gastronomía Fotos de la luna Fotos de retrato De todo lo que sea Es muy importante mantener al ojo educado Y que poco a poco se vaya nutriendo De todo el lenguaje visual Que es muy rico Y muy complicado a veces De llegar a tener un buen ojo Así que esto es cuestión de entrenarlo E ir poco a poco, ir viendo Y todas esas movidas Así que ahora vamos con el siguiente consejo Vale, el siguiente consejo que os voy a dar Es un ejercicio que lo leí en un artículo Ahora no recuerdo de dónde Pero es el ejercicio de los 15 minutos ¿En qué consiste el ejercicio de los 15 minutos? Esto es aplicable tanto para sesiones en casa Como para cualquier tipo de sesión O si salimos simplemente a hacer fotos de paisaje O lo que sea Es aplicable a todo Este ejercicio consiste en Dejar tu cámara a un lado Antes de empezar la sesión Y estar 15 minutos En el sitio donde vas a hacer las fotos Observando Por dónde entran las luces Dónde puedes hacer las fotos mejor Ir pensando ángulos Ir visualizando un poquito Toda la sesión Lo que quieres hacer Y cuáles son los sitios Que más provecho puedes sacarle Para hacer las fotos en ese lugar Es un ejercicio que va muy bien Para no llegar Y ponerte a lo loco a hacer las fotos Porque seguramente se te escaparán detalles Se te escapará algún sitio En que la foto es mejor Se te escapará alguna luz Se te escapará algún plano Así que siempre es mejor Llegar Mirar Observar Tranquilamente Y pensar un poquito la sesión Visualizarla un poquito Y a partir de aquí Obtendremos mejores resultados Porque por ejemplo Si yo quiero hacer unas fotos En esta terraza Que sí Que es familiar para mí Y además creo que Por eso es un motivo más Para estar 15 minutos tranquilo Es que ya me la conozco Y tengo ya preconcebidas las ideas Así que sería un buen ejercicio Estar aquí 15 minutos Observando Todo Rincones Donde cae mejor la luz Podéis hacer alguna prueba de cámara Etcétera Para ver E intentar sacar El máximo rendimiento A la sesión de fotos Que vais a hacer Así que pienso que este ejercicio Es muy Muy importante Muy sencillito Y creo que deberíais probarlo Yo lo he hecho alguna vez Y en las sesiones que suelo hacer Pues no llego Y me pongo a hacer fotos Normalmente estoy en el sitio Y aprovecho por ejemplo Con el modelo para hablar Pero estoy observando el lugar Antes de empezar a hacer la sesión Así que os recomiendo muchísimo este ejercicio Que pueden ser 10 minutos Pueden ser 7 Pueden ser 15 Lo importante Es estar en el sitio Adaptarte a él Observarlo Y a partir de ahí Visualizar las fotos Que tú crees que pueden quedar bien Así que Ahora sí Vamos con el siguiente consejo del día El siguiente consejo Es que aprovechéis Todo lo que tengáis por casa Como ya enseñé En los anteriores vídeos Pues podemos utilizar Muchos objetos de casa Para hacer fotos Por ejemplo Yo que sé Un bol de plástico Esto lo podemos hacer Para iluminar un poco de color lila Si le ponemos Pues la linterna dentro Y lo metemos dentro Aparte de difuminar la luz Pues tenemos aquí Para hacer una luz Un poquito más interesante Un poquito más difusa Y se puede iluminar De diferente manera Ahora El típico colador Que como veis Da unas luces muy interesantes La verdad que Y podéis jugar muchísimo con esto Podemos utilizar flores Para dar un toque más conceptual A la foto O también Si acercamos mucho La flor al objetivo Pues se verá Como un desenfoque Tirando al color de la flor Os dejaré en pantalla Algún ejemplo de alguna foto En el cual he hecho esta técnica Funciona sobre todo Con objetivos que son menos angulares Este si le acerco a la planta Pues casi que no pasa nada Pero si lo hacemos con un 50 Desenfocará muchísimo Ese primer plano Y quedará como muy borrosito Y nos dará como un No sé cómo explicarlo Un desto así Por ejemplo rojo en este caso Y queda muy bien Y nada Con esto Con mogollón de cosas Podéis utilizar Agua para crear reflejos Velas Pues iluminación con velas Con fuego Es que hay mogollón de cosas Aprovechar todo lo que tengáis Por casa Porque seguro que tenéis Mogollón de chorradas Mogollón de cosas Y tirar de imaginación Porque podéis hacer Muchísimas cosas Trabajar vuestra cabeza Darle ahí fuerte al coco Que a veces hace falta Y seguro que podéis Sacar fotos muy chulas Y muy creativas Jugando con cosas muy cotidianas Porque a mí hay cosas Que se me ocurren Estando haciendo cosas Por ejemplo Se me ha ocurrido Cómo hacer el efecto lluvia Mientras lavaba los platos Entonces si lo queréis Ver esta técnica Haciendo una foto Como si lloviera Estando bajo la lluvia Pero sin Photoshop Ponedmelo en los comentarios Que vea que tenéis ganas de verlo Y dejad un fuerte like ahí Para que la semana que viene Os traiga ese vídeo Y ahora sí Vamos con el siguiente Y último consejo Vale Y para terminar Un punto también muy importante Y ya que estamos en casa Es formarnos Para así Mejorar nuestra edición de fotos En cómo configurar nuestra cámara Y muchas cosas Así que ya que estamos en casa A veces sabe mal Perder el tiempo Entonces Una de las mejores cosas Que podemos hacer Es invertir nuestro tiempo En algo que nos gusta En algo que nos llena Y en algo que vamos a ver Resultados Y que podemos practicar Estando en casa Así que Una forma de mejorar Vuestras fotografías Tanto en casa Como para todo lo que vayáis a hacer Es formaros Tenemos YouTube Tenemos mogollón de cursos Si vamos a buscar Si vamos a buscar A nuestro fotógrafo Preferido O de nuestro preferido Seguramente tiene algún curso Así que Es una muy buena opción Ahora mismo En cuarentena Gastarte Ese dinero Que te gastarías Yendo a tomar Una cerveza Con tus colegas Pues te lo gastas En un curso De fotografía O de vídeo O de retoque O de lo que tú quieras Para seguir mejorando Y seguir ocupando Tu tiempo En algo útil Durante esta cuarentena Así que Hasta aquí Los consejos de hoy Espero que os haya sido útil Que os esté yendo Muy bien La cuarentena Dentro de lo que cabe Espero que estéis Todos bien Sed responsables Porque la gente Que trabaja En servicios esenciales En la que me incluyo Contra más irresponsabilidad Haya más tiempo Vamos a estar trabajando En condiciones extraordinarias Que no son las óptimas Así que Nada Con esto me despido Espero que estéis todos bien Muchísimas gracias Por el apoyo Que estoy recibiendo Últimamente Así que ya sabes Suscríbete Si te gusta el canal Si te mola el contenido Y a unirte A esta comunidad De fotografía Que es Creo la mejor del mundo Porque sí Porque lo digo yo Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía Bueno Y si aún sigues por aquí Y no te has suscrito Te dejo aquí El botoncito Para que te suscribas Y aquí Un vídeo de sesión De fotos creativa En casa Para que estés ahí Y apliques los consejos De este vídeo Y ahora sí que sí Te dejo tranquilo Y nos vemos La semana que viene Con más vídeos De fotografía Paa Paa